La fiesta es perdente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, 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 ven y besa mi boca I don't wanna live my life Waiting for a better time Now I'm here is all I got Now I want you to be mine Yo soy una chica loca Ven y veste a mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y veste a mi boca La fiesta es ardiente Yo soy una chica loca Ven y veste a mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y veste a mi boca La fiesta es ardiente Yo soy una chica loca La fiesta es ardiente Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca